¡Ey, Kelly! ¿Nani? ¡Jallazo! ¿Qué haces aquí? Bueno, vine a invitarte a jugar Free Fire Max. ¿Free Fire Max? Sí, Free Fire Max está a punto de lanzarse en todo el mundo. ¿Es otro clon de Free Fire? No, no, ya tenemos suficiente con el original. Los clones tienen hacks y trampas. ¿No lo has escuchado? Free Fire Max también es desarrollado por Garena. Es similar a Free Fire, pero con mejoras exclusivas. Deja que te enseñe. ¿Qué es esto? ¡Guau! Este es el lobby de 360 grados de Free Fire Max, que se puede decorar con tus aspectos favoritos. La exhibición de armas, paredes glue y vehículos son geniales, ¿no? ¡Qué impresión! ¿Te sorprende? Free Fire Max tiene gráficos mucho mejores. Todos los mapas se ven en HD. Todos aquí parecen modelos. Espera, ¿es Ascayato de Free Fire? ¿Por qué puedo verlo en Free Fire Max? Porque los jugadores de Free Fire y Free Fire Max aún pueden jugar entre ellos a través de la tecnología Fire Link. Usa tu cuenta de Free Fire para iniciar sesión en Free Fire Max con todas tus colecciones y ajustes intactos. ¡Aaah! ¡Ya veo! Los gráficos son mejores, pero los jugadores de Free Fire Max no tienen ninguna ventaja de habilidades sobre los jugadores de Free Fire. Si eres un novato en Free Fire, sigues siendo un novato en Free Fire Max. ¡Aaah! ¡Guau! ¡Los efectos de sonido de las armas son mucho más reales! ¡Incluso la animación fue mejorada! ¡Perfecto! ¡Nin, nin, 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 nin! ¡Espera! ¿Por qué está tan vacío aquí? ¿Por qué? Este es el modo Crea tu mapa que permite a los jugadores crear su propio campo de batalla e invitar a sus amigos a jugar en él. Puedes agregar tantos árboles, vehículos y edificios como quieras. Mi mapa está increíble, ¿verdad? ¡Ah, vamos! Si eres nuevo, juega en el mapa de otra persona y suscríbete. La clasificación de mapas muestra a los más populares. Elige uno e invita a tus amigos a jugar. ¡Estoy fuera! Mantén tu aburrido mapa para ti. ¡Sí, acabo de dar cuenta de que también tengo algo que hacer! Bien. Si quieres un buen mapa, vayamos al nuevo mapa Bermuda Max. ¡Impresionante! ¡Esta es una pelea real! ¡Vamos! ¡Espera! Los edificios y las plantas se han rediseñado en Bermuda Max, así que no te sorprendas. ¿Qué tal si pruebas este mapa en nuestro modo favorito, Duelo de Escuadra? ¡Uh! Hay algunas actualizaciones más en Free Fire Max que también te quiero presentar. Por ejemplo, los efectos de sonido de pasos, disparos de armas y otros efectos geniales como... ¡Amo este efecto especial en la MP5! Lo siento, Hayato. ¡Ya quiero jugar! ¡Adiós! Espera, recuerda probar las nuevas animaciones como recargar, comer hongos y... y... Free Fire Max se lanzó oficialmente en todo el mundo. Instálalo ahora para experimentar el juego de sobrevivencia número uno. ¡Gracias! 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 Gracias.